Y un saludo para si quieran gozar el club, y yo, que vamos a recorrer los dos pueblos. ¡Ay, mi palomita de mi palomar, que alzamos sus alas, volándose el club! ¡Ay, mi palomita de mi palomar, que alzamos sus alas, volándose el club! ¡Ay, mi palomita de 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 Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también. Con el hielo también. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Con el hielo también, con la dulce que es linda. Vamos, cuente.